¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cacería. El día de hoy estoy en Colorado Dicast en busca de nuevas piecitas. Vamos a ver qué nos encontramos. Pues ya estamos aquí en la tienda. Vamos a empezar aquí por esta parte que es la parte de los premium. Vamos a ver si hay algo que me llama la atención y que me vaya a llevar el día de hoy. La verdad es que tienen bastantes buenas piezas. Estas son de colecciones pasadas y colecciones que todavía puedes encontrar en las tiendas. Como esta colección de Speed Machines. Vamos a ver y cuéntanos los precios. $9.99. Nada mal considerando que ya con impuestos en Walmart o Target te salen en $7. Miren nada más esta super piecesota. Está muy bonita. Custom Mustang. En color naranja. Es una chulada. Y luego ¿qué tal este de aquí? Este Pontiac Fiber D67. En color ZAMAC. Bueno. Más bien sería sin pintura. Sería ZAMAC. Es una chulada. Este se me hace que me lo voy a llevar. Vamos a ir apartándolo. Voy a ponerlo por aquí abajo. Para que pueda seguir grabando. Por aquí está esta piececita de los Hot Wheels Boulevard. $17.99. El Porsche $9.64. Y por aquí atrás está este mismo que está aquí. El Buick en $12.99. Este Buick negro. Toyota Supra. Ford Shelby. Chéquense nada más. Cuántas piececitas tienen por acá. Aquí está la Dodge Van. $9.99. Está bastante bonita. Aunque bueno. No ha tenido tanto éxito. Por aquí está todavía. Repleto de Dodge Van. Este fue uno que compré. Lo encontré en tienda. Y igual $9.99. Tienen buenos precios aquí. La verdad está bastante bien. Uy. Esta fue una chulada cuando salió. Esta hubo súper súper cotizada. Y miren el precio. $25 dólares. Esta Sony Truck. O sea muy muy bonita. Aquí está. Esta otra camionetita que. Está. Bueno. No sé si llamarla camioneta o cómo. Esta Volkswagen Caddy. $12.99. Está también. Muy bonita esta piececita. Pues vamos adelante. Vamos a ver qué más. Uy. Chéquense nada más. Este Lamborghini Countach. En color rojo. Este sí ya se fue un poquito más arriba. $18 dólares. Cuesta. Esta piececita. De Jay Leno's Garage. El Big Rivera. También muy padre. $12.99. Y bueno. Chéquense nada más. Este no podía faltar. El Nissan Skyline. $19.99. $20 dólares. El Skyline. Miren nada más. Esta de la colección de Fast and Furious. $8 dólares. Pues está casi igual que en tienda. Esta está casi igual que. Pues lo que encontrabas en la tienda. Yo creo que. Pues como ya es un poquito. Pasada esa colección. Ya la bajaron de precio. Miren nada más. Está chulada. Esta Raptor. F-150. $20 dólares. Está increíble. Qué buena pieza. ¿Qué más? Por aquí este. Con sus tampos de golf. También se ve bastante bien. El Fiat 500. Modificado. Qué chulada. Buena piececita. Por aquí está esta combi. Panel Bons. $15 dólares. Uy. Este Skyline. Del Forza Horizon. Igual. $15 dólares. Vamos a ponerlos. Un poquito más a detalle. Qué chulada. Y. Bueno. Miren. Aquí está el de Barbie. $15 dólares también. Se estuvo cotizando bastante. Ya saben que todos los que tienen que ver con Cool Combi. Y se cotizan. Un montón. Estas. Piecesitas. También se ven bastante bien. $15 dólares. Este Camaro. Chulada. Vamos a ver qué más hay. Por aquí está este Bel Air. $20 dólares. Este Bel Air está muy bonito. Pero ya $20 dólares. Siento que ya no. Este sí está bien. Este voy a pensar si me lo llevo. La verdad esta también está muy bonita. Esta Datsun. Y pues $13 dólares. No se ve nada mal. Aquí está este Dodge Charger. Muy buena pieza. Y. Uy. Miren nada más. Aquí tienen las troquitas. De esta colección. Aquí está. En la parte de atrás. Es la Silverado. La Studi Baker. Ahí está. Dodge. La Little Red. Y el Howling Gas. Vamos a ver en cuánto está esta. $20 dólares. Wow. Estas sí son una. Una chulada. $15 dólares. La Little Red. Y esta. $7 dólares. La Studi Baker. No lo puedo creer. Creo que me voy a llevar una de estas también. Vamos a ponerla por aquí. Y ahorita. Ahorita regresamos por ella. Uy. Wow. Chéquense este. Land Rover Defender. $10 dólares. También está bastante bien. Tienen buenos precios. $8 dólares. Miren. Tienen buenos precios. La verdad. Sí vale la pena llevarse. Una que otra piececita de por acá. $10 dólares. La Party Wagon. También se me hace bastante bien. Y bueno. Vamos a seguir adelante. Aquí está este Ford 81. $15 dólares. ¿Qué chulada? Chéquense nada más. Crunch. De este chocolate de Nestlé. Y por aquí está. Estoy viendo este otro. Que es de NERS. De esos dulcecitos. Se ve bastante bien también. Aquí es. Ya cosas que tienen que ver con cómics. Aquí está. O películas. Está Batman. Capitán América. Avengers. Y pues todo lo de Motu. Por aquí abajito. Vamos a seguir viendo por acá. Miren esta pieza. Está bonita también. $15 dólares. Y chéquense nada más. Aquí está otra. Esto de Baker. Qué tremenda chulada. Miren nada más. Está increíble el color. No sé qué sea esto. Supongo que debe ser como de un chocolate o algo así. Está buena esta colección. Se ve muy bien. Y creo que es el único. Está muy bonita. $20 dólares. Uy. Miren esta troquillita. Wow. Igual $20 dólares. Tiene dos motos ahí atrás. Qué chulada de motos. Qué chulada de camioneta. Cocoa Puff. Creo que estos son. Cereales. Además de que este es en la colección como de cereales. Ajá. Es una colección de cereales. Miren. Ahí está el Trix. Y el Lucky Charm. Creo que son los únicos dos que conozco. Vamos a ver este. Este Corvette. 10 dolaritos. Uy. También está bien. Qué buena pieza. Pues chéquense nada más todo lo que tienen por aquí. Bastantes. Bastantes modelos. Y pues los precios no están nada mal. Es una tienda que está aquí en Parker. Colorado específicamente. Decimos que es el área de Denver. Pero es un lugar que se llama Parker. y se llama Colorado Diecast. Si alguna vez andan por aquí. Pues pueden venir. Darse un chapuzón. Y a ver qué es lo que encuentran. Buenas, buenas piezas. Pues parece que ya esto. Lo que tiene que ver con Premium. Vamos a ver. Qué tienen. En cuestión de básicos. Pues ya estoy aquí en el pasillo de los básicos. Va a tocar revisar. A ver qué encontramos por aquí. Lo que sí es que. Algo que estoy viendo. Y la vez pasada. No lo tenían así. Es que ahora está marcado. Chéquense. Honda. Ferrari. Mustang. Shelby Cobra. Así que. Creo que va a ser un poquito más fácil. Darle una peinada. A todo lo que tienen por acá. Pues por aquí. Está todo lo de Honda. Todos los modelitos de Honda. Por aquí. Chéquense nada más. Esta piecita. El Honda City. Tres dolaritos. Y bueno. Diferentes. Variantes también. De Honda. Y en diferentes colores también. Por acá están los Ferraris. Chéquense nada más. Esta chulada. 5.99. Está muy bonito. Bastante bien. Y pues vamos a ver. Uy uy uy. Miren nada más. Ya la tarjeta está un poquito desgastada. Pero está muy bonita. Esta pieza. 2.99. Este Shelby. GT 500. Y por acá estoy viendo. Otras piecitas. También que están bastante bien. Miren este. Ford Mustang. 4.99. 5 dolaritos. Este sí ya se me hace. Se me hace demasiado. Y no sé qué quiere decir esto aquí. Lo voy a poner por acá abajo. Pero estoy viendo también esta otra piecita. También en 5 dólares. Por aquí está este otro. Con los tampos de. De golf. Y este Mustang convertible. Miren. Vamos a ver. 3 dolaritos. Pues aquí está todo lo que tiene que ver. Con. Mustang. Todos estos son. Son Shelby. Qué jule. Qué buenas piezas. A ver. Voy a agarrar uno de estos. Este se ve bastante bien. Se me hace que me voy a llevar este. Este se va. Si me gustó. Este me lo voy a llevar. Y pues por aquí hay. Hay más Mustangs. Voy a ponerlo aquí abajo. Más Mustang. Uy. Miren este. 2.99. También está muy bonito. Se ve medio loco el color. También vamos a apartarlo. Vamos a ver qué más hay. Este está chulo. Este lo tengo. Es de la colección de primavera de 2021. Está muy bonito. Vamos a dejarlo por aquí. Y por aquí. Vamos a ver qué más. Qué más sale. Este qué tal. También se ve bastante bien. 3 dólares. Bueno. Por aquí está todo lo de Shelby Cobra. Aquí tiene el ZAMAC. Está muy bonito. 3 dolaritos. Y pues las diferentes variantes. En color amarillo. Azul. Rojo. Y el ZAMAC. Y el ZAMAC. Vamos a ver qué más. Este. Este me gusta bastante también. El Custom Maverick. Se ve muy bonito. Es una de esas piecitas que me gustan. 4 dólares. Igual que el Skord. Como que se dan un aire. Son un poquito parecidos esos dos. Y me gustan esas piecitas. Vamos a ver. Uy. Este se ve bonito. Chéquense nada más. Esta piececita. Este también me lo voy a llevar. Sí. Bastante bien. Aquí lo voy a apartar. Pues tengo la fortuna de que no hay nadie aquí en el pasillo. Así que. Me puedo mover con libertad. También nada más este. Qué chulada de troquita. 3 dolaritos también. Y pues aquí están estos. Este es uno de los especiales del Día de Muertos. 3 dólares. Aquí está Staraptor. Están los 4GT. También diferentes variantes. Aquí está en color rojo. Azul. Por aquí está este verde. Se ve bonito este color. Está medio loco. Y aquí está este con los tampos de golf. Uy. Miren. Este Samac. No lo había visto. 3 dolaritos. 4. 3.99. Ese lo voy a dejar. Vamos a ver. ¿Qué más? Uy. Esta Datsun también está bastante bien. Muy bonita. Uy. 7 dólares. No. Eso ya es demasiado. Y por aquí. Chequense nomás. Aquí está Chevy. Chevelle. Chevelle. Bel Air. Y pues por aquí está. Está también los Corvettes. 5 dólares. 5 dólares. Este está bastante bien. Buen precio se me hace. Y pues por aquí están todos estos Chevelle Vagón. 3 dólares. Está muy bonita esta pieza también. Por aquí está. En color rojo. Es el 70 Chevelle SS Vagón. Y bueno. Estos son Chevelle también. Por aquí están los Corvettes. También. En sus diferentes variantes. Miren. Este Samac. 3 dólares. Este Copo. Y este también. Este también se va. Este Corvette. Copo Corvette. Samac. 3 dolaritos. Nada mal. También me lo voy a llevar este. Es más o menos. Esta versión de Corvette. Nada más que. En Samac. Chulada. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues por aquí. Todos los Camaros. Uy. Este está bonito. Este 70 Camaro. De la colección de Flames. Se ve bastante bien. 3 dólares también. Pero bueno. Este sí lo voy a dejar pasar. Aquí está este otro Corvette. En color amarillo. Miren. Nomás. Qué chulada. 5 dólares. Y pues aquí ya está. Chevy Nova. Impala. Las camionetitas. Los Camaros. Buenas piezas. Son las que tienen aquí. En esta tienda. Bastante. Amplia. Y. Uy. Ahorita les voy a dar una miradita. Por aquí. Esta vitrina. Pero antes. Vamos a pasarle por aquí. A los Volkswagen. Miren nada más. Esta chulada. 3 dólares. Bastante bien. Igual que esta. Volkswagen Caddy. Muy bonita. 5 dolaritos. Qué buenas piezas. Aquí está este. En 4 dólares. El Golf. Uy. Miren. Este pick up. 3 dolaritos. Ahí tienen algunos cuadros también. Colección de aniversario. Ven nada más esta cajita. Es un set de policía. Hot Wheels. Police Station. Play set. Y bueno. Por aquí está. Subaru. Tesla. Porsche. Pontiac. Este creo que es un exclusivo. Este no está en todas las tiendas. No me acuerdo si es un exclusivo de Kruger. O de alguna otra tienda. Quizá de. Es exclusivo de. De dólar general. Honestamente no recuerdo de dónde. Pero. Este es difícil de encontrar. Está bastante bonito. 3.99. Todavía estoy. Esperando poderlo encontrar en tienda. Todavía no me animo a pagar los 4 dólares por ese. Así que lo voy a dejar pasar. Y aquí están. Otras. Variantes. En las que ya salió. Ha salido en color azul. Rojo. Blanco. Ahí está el blanco. Miren. Ahí está el rojo. Y pues aquí hay otro. Otro igual. 3 dolaritos. El azul ahí está atrás. Por aquí está lo de Nissan y Mazda. Chéquense nomás. Pura. Chulada. Uy. Este me gustó. Mazda RX3. 5 dólares. Chau. Chau. Siento que ya no. Ya 5 dólares. Ya no. Como ven. Este. Lotus Spirit. Spirit. Perdón. 3 dólares. Bastante bonito también. Y bueno. Aquí atrás hay otro pasillo. Vamos a ver qué nos encontramos de este lado. Vamos a ver qué nos encontramos de este lado. Vamos a ver qué nos encontramos de este lado. Vamos a ver qué nos encontramos de este lado. Vamos a ver qué nos encontramos de este lado. Vamos a ver qué nos encontramos de este lado. Vamos a ver qué nos encontramos de este lado. Vamos a ver qué nos encontramos de este lado. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver qué nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánta chulada! Acabo de ver este por aquí, Pontiac GTO, $5.99, bastante bien, muy bonito. Por aquí está este otro chévere, convertible, igual $5.99. ¡Ven nada más qué chuladas tienen aquí! ¡Uy, uy, uy! Por aquí este Playmoke del 71, igual $5.99. ¡Qué buenas piezas! Fíjense nada más, todo lo que tienen por acá. Este Corvette está muy bonito también, $8.00. Bonito color, bonita pieza. Aquí están los Flying Custom. ¡Uy, miren esta Volkswagen Caddy! ¡Qué bonita está! ¡Cinco dolaritos! Aquí está este Dodge Demon, $4.00. Y por aquí, un par de Mustang, $4.00. ¡Uy, uy! ¡Qué pieza de sota! Raymond Barracuda, igual, $4.00. ¡Oh, chiquen si nada más! Este sí me lo voy a llevar. Tremenda pieza de sota. Pontiac Firebird, $3.99. Este también se va el día de hoy. ¡Qué chulada! Este sí ya me lo suelto. Y pues por acá tienen los de ID. ¡Wow! Y nada más. $7.00. Este Ford Score. ¡Qué belleza! Aquí están los de las décadas. Este es de los 80. ¡Qué bonito está este Camaro! Muy bonita pieza. Y por aquí está este de los 70. El 71 Mustang. $5.00. Pues como ven, hasta ahorita, ¿cuál ha sido la piececita que más les ha gustado? O las piececitas, porque sé que hay bastante de dónde escoger. Tienen de diferentes colecciones. Por acá están los de Stars and Stripes, que son de las barras y las estrellas. Ya hice en alguna ocasión video acerca de estos. Y bueno, estaba viendo también por aquí, ¿dónde fue? Aquí hasta el fondo están los de Easter. Ya saben que esto también es muy popular aquí en Estados Unidos. Y chéquense este de Easter Exclusives. Está muy bonito también. Pontiac Firebird. Y vamos a ver de qué año es. Aquí se alcanza a ver Easter 2012. ¿Qué más hay? Pues estos son puros de Easter. Aquí están los de, se supongo que es St. Patrick's Day. Y más de Barras y las Estrellas. Y bueno, vamos a ver por aquí. ¿Qué más hay? Parece que nada más. Bueno, aquí están estas colecciones también de primavera o verano respectivamente. También hay algunas de Diciembre o Navidad, que son estas. Miren. ¿Qué tal está este? Vamos a ver las piecitas que tienen aquí de Navidad. Este está bonito. El Roger Dodger. Y estos que están, pues como que aparentando ser una esfera. También son de Navidad. Este Chevy 57. Vamos a ver en cuánto andan. Cuatro dolaritos. Y bueno, aquí están algunos del 4 de Julio también. Así que, pues hay bastante de dónde escoger. Por aquí está este Ford Grand Torino. Cuatro dolaritos. Pues parece que estamos llegando al final. Aquí la última parte que dice Treasure Hunts. Son algunas piecitas, pues ya. Que ya tienen sus años. Ya no son modelos recientes. Pero, pues aún así puedes encontrar buenas piecesonas. Chéquense nada más. Cinco dolaritos. Este Viper. Pues bueno. Hasta aquí vamos a dejar este video. Pero, como siempre, espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima cacería.